Después se nos hizo tarde. Los dos nos teníamos que marchar, pero fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice Doctor, mi hermano está loco. Cree que es una gallina. Y el doctor responde, pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos. Pues, eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría necesitamos los huevos.